Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 49. Estamos realizando un recorrido por los instrumentos de gestión. En esta cápsula hablaremos sobre el proyecto educativo institucional, el PI. Según el lineamiento que establece las orientaciones para la elaboración y aprobación de documentos de gestión en los institutos de educación superior públicos, define al PI como el instrumento de gestión educativa que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos en un periodo mínimo de cinco años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar en la población estudiantil a la cual sirve y cumple su misión. Asimismo, orienta la gestión del Instituto de Educación Superior y se articula coherentemente con otros documentos de gestión educativa. Es producto de un ejercicio de reflexión que se realiza a fin de garantizar el servicio educativo de calidad. Para este ejercicio y consolidación de un PI es importante tener presente su formulación y aprobación. Para este se cuenta con cuatro acciones principales. Primero, se debe realizar una revisión a la propuesta y formulación del proyecto educativo institucional. Está a cargo del director general, el consejo asesor y representantes de egresados a propuestas del director general. Segundo, el PI será abordado por el director general del instituto con resolución y con visto bueno del consejo asesor. Y lo remite para conocimiento a la dirección regional de educación. Tercero, la institución formula su proyecto educativo institucional y un plan estratégico para la carrera profesional. Teniendo como base las políticas nacionales, proyecto educativo nacional, proyecto educativo regional y proyecto educativo local. En coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Y con participación de los grupos de interés. Ejecuta y evalúa los resultados de su aplicación. Número cuatro, en la formulación del proyecto educativo institucional, se verá tener en cuenta todas las consideraciones contempladas en el medio de verificación de la matriz de condiciones de calidad para institutos de educación superior e institutos de educación superior tecnológica. También es importante tener presente sus contenidos. Para esto, contamos con cuatro orientaciones. Número uno, en cuanto a su contenido, considera a la misión, visión, valores, una sección de análisis situacional, objetivos de gestión centrada en una oferta educativa, pertinente y alineados al modelo de gestión educativo propuesto. Y según los establecidos en los LAC y las condiciones básicas de calidad. Y lo previsto en la ley número 30.512, u otros aspectos que se consideren pertinentes para orientar la gestión educativa. Número dos, el PI debe evidenciar características diferenciadoras que establece el modelo de servicio educativo tecnológico de excelencia, en comparación a otros institutos de educación superior de la región. Tercero, el PI debe guardar correspondencia con la oferta formativa en la institución de educación superior. Cuarto, el contenido básico del proyecto educativo institucional se encuentra en el anexo número 2 del y el lineamiento que establece las orientaciones para su elaboración. Ahora hablemos un poco acerca de su vigencia. Para esto, tenemos dos orientaciones. Esta herramienta de planificación a mediano plazo tiene una vigencia de 3 a 5 años. Orienta la formación integral de los estudiantes en los institutos de educación superior. Otra de esas orientaciones es que es recomendable laboral el PI con tiempo suficiente a fin de implementarlo en el PAD, entendiendo por el PAD como el plan anual del trabajo, del año correspondiente, de preferencia entre los meses de agosto a diciembre. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros realizar una actualización y seguimiento? Para esto, contamos con cuatro orientaciones dentro de este lineamiento. Uno, el PI se evaluará anualmente de acuerdo a la ejecución del PAD vigente. La evaluación es obligatoria y deberá plasmarse en un informe de gestión anual que refleje los resultados y productos logrados. Asimismo, las conclusiones y recomendaciones que permita retroinformar y realizar los ajustes correspondientes. Número dos, el seguimiento y monitoreo permitirá obtener información de los indicadores clave que deleven el cumplimiento de la visión, misión y los propósitos institucionales y de los programas de estudios que oferta el Instituto de Educación Superior, definidos en el PI. Tercero, en los Institutos de Educación Superior donde el PI siga vigente, podrá seguir aplicándolo, actualizándolo según considere. Los Institutos de Educación Superior cuyo PI haya perdido de vigencia, elaborarán uno nuevo participativamente con los grupos de interés institucional. Y por último, dentro de estas orientaciones encontramos el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el seguimiento de la ejecución de las diversas actividades y tareas programadas en el PI. Se vivenciarán en el PAD vigente. Muchísimas gracias por realizar atentamente este recorrido a la cápsula número 49. Nos estaremos encontrando en próximas oportunidades. Gracias. Gracias.